Música Hey, 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 ¿y a dónde te vea? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 paríte a visitar, trabajo en la botana Me subo tu, les hago temor, temor, es el profesional Trabajo en fiesta charra, me subo tu, les hago temor, temor, es el profesional A ver, a ver, a ver, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Todos, a ver, palmas arriba, a ver, todos No, 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 aquí está muy apagado A otra vez A ver, ¿quieren que los abandos se escueren? A ver, a ver, ven para acá Giovanni, ven para acá Él se llama Giovanni, está chiquitito, nadie lo ha estrenado A ver, a ver, evalte todavía, espire, muchacho De reversa, mami De reversa, mami A ver, a ver, a ver A ver Abazgo, abazgo, abazgo Abazgo, abazgo Uh oh, uh oh, uh oh A ver, uh oh, no, no, no A ver, a ver, a ver, a ver A ver, Diego, Diego, Diego si se atreve, ven para acá No, 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 una ulla A ver, una ulla A ver, Diego, ven para acá Ya, la gente te desea Él se llama Diego, tan solo 21 añitos Así es que Te revesta, mami, te revesta, mami, te revesta, mami Te revesta, mami Abajo, 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 abajo Se andando, se andando, se andando sin parar Se andando, se andando, se andando sin parar Él se está entiendo, directamente desde Querétaro A ver, a este lado Quiere que el vocalice, no, vocalice, se puede De modo, Tony A ver, uno, una ulla No importa, ya estamos refiados, camarada Así es que Se reversa, mami Se reversa, mami Se reversa, mami Adelante, mami Adelante A ver Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Otro Y ya A ver A quien quiere de la banda Al maestro Ahora lo muestro Una ulla pa'l maestro Véngase pa'ca maestro A ver A Cruz Miren, ven pa'ca Cruz A quien, a ver Al de la gorra No, si era su Cruz Era su Miren, a ver Acá, vente pa'ca Vente pa'ca Lo quiere de acá abajo Es más Si él baila Se va a subir a bailar una usted con él Véngase pa'ca Acá Dice Ahí va Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo A ver A ver A ver A ver Eso A ver Abajo, abajo Abajo, abajo Ok, continuamos Eso es Inversible Gonzalo Hey, hey, hey Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Hey, hey, hey Dime cómo te llamas Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me sube todo tú Me gusta mucho el baile Me sube todo tú Me gusta mucho el baile Me sube todo tú Pensado de vocebol Y soy profesional Hey, hey, hey ¿Y a dónde transportarás? Hey, hey, hey Dime cómo se llamas Hey, hey, hey Dime dónde trabajar Hey, hey, hey Baile a visitar Me gusta mucho el baile Me sube todo tú Pensado de vocebol Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me sube todo tú Pensado de vocebol Y soy profesional Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, no era fácil por querer publicar No ha sido una tarea, no era fácil por querer publicar Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, no ha sido una tarea No ha sido una tarea, no ha sido una tarea Encontrarme a alguien como tú Con ese tarea, no ha sido una tarea No ha sido una tarea, no ha sido una tarea No ha sido una tarea, no ha sido una tarea Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, no ha sido una tarea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!